Informarles que ya se tomó la decisión, después de análisis, de reflexiones, de consultas, de tomar en cuenta distintos puntos de vista, opiniones, ya se tomó la decisión de rifar el avión, se va a rifar el avión para no tener problemas de tiempo y que puedan participar todos los mexicanos que quieran ayudar, porque no sólo es resolver este problema que nos heredaron en el tiempo de los gobiernos faraónicos, sino que lo que se obtenga se utilice para comprar equipos que se necesitan en los hospitales donde se atiende la gente pobre del país. Entonces, el que compre un número, un cachito, está ayudándonos a resolver el problema que nos heredaron los del gobierno faraónico, tanto el que compró el avión como el que lo aceptó y lo utilizó. Y lo más importante es que se va a utilizar ese dinero para una causa humanitaria y muy importante. Les vamos a mostrar el boleto, el billete, el cachito. Se va a convertir en dinero, estamos considerando entregar premios a los 100 que ganen. De 20 millones de pesos a cada uno, dos mil millones, por cachito, o sea, el que compra un cachito de 500 se puede sacar 20 millones, no cachito, 20 millones. Entonces, se van a vender seis millones de cachitos, lo que nos va a permitir obtener en general, si se venden todos los números, tres mil millones, se van a entregar en premio dos mil. Los mil restantes son 400, 500 para completar lo del avalúo, porque el avalúo del avión es de más de dos mil millones de pesos. Ahora les vamos a mostrar de cuánto es el avalúo. El resto se divide en dos, una cantidad que se va a entregar a la Fuerza Aérea, 400 millones, para mantener el avión, para mantener el avión dos años, y otra cantidad menor para los billeteros, las familias que se dedican a vender los billetes que van a obtener un porcentaje. Se consiguió que el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado disponga de un fondo que se ha venido reuniendo de recursos, que en total es actualmente de lo que se decomisa, de lo que se obtiene a la delincuencia. En general, delincuencia de cuello blanco y también la otra delincuencia, se cuenta con un fondo de cuatro mil millones de pesos. Entonces, esto va a permitir pagar los dos mil de los premios. Desde luego no es todo lo que tiene el Instituto, tiene más, pero… Y por eso el avión va a tener asegurado dos años de mantenimiento, va a estar en la Fuerza Aérea si aparece un comprador, se vende a precio de avalúo. Todo esto lo estamos haciendo para no rematarlo, para no tener prisa, es decir, el avión sigue en venta, pero al mismo tiempo se resuelve el problema porque se pagan los premios, lo que se obtenga y el avión sigue en la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea es para los hospitales y el avión tiene dos años de mantenimiento hasta que se venda, pero al mismo tiempo que se mantiene mientras se vende. Se va a poder rentar y hay un contrato de renta de un año, todo despacio, todo despacio. No se puede decir, es una empresa, en su momento vamos a ir dando a conocer toda la información. Esto nos garantiza dos años sin problema para venderlo, rentarlo, ya hay un costo de mantenimiento, hay también un costo para la renta que también se los vamos a presentar. Entonces, convocar a todo el pueblo a que nos ayuden para que tengamos los fondos, se puedan comprar los equipos médicos y se resuelva lo de este lujoso avión. Desde luego esto va a significar ya cancelar la renta, porque este avión iba a demandar un pago anual por varios años, que ahora les van también a explicar cuánto se tenía que pagar anualmente de renta si se mantuviese el avión al servicio del gobierno en operación. Nosotros no vamos a usar este avión, ni ningún avión en el caso de los servidores públicos, con excepción de las Fuerzas Armadas y de Marina, pero nos estamos ahorrando mucho viajando en este avión. También las líneas aéreas comerciales, ofrecemos disculpas a los que nos acompañan y a veces se molestan, pero tenemos que trasladarnos en estos vuelos. Por lo general, yo informo dónde voy para que el que no quiera viajar conmigo procure comprar para otro día, para otra hora y no hacer coraje, porque hace daño eso. Si está uno contento, está uno sano, feliz, 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 feliz. Entonces, vamos a pedirle a Jorge Mendoza que nos informe sobre avalúos y sobre la renta. Presidente, ¿la fecha del 15 de septiembre está definitiva? Sí, habíamos pensado hacerlo, esto es muy importante que preguntes, que nos des la oportunidad de aclarar. Habíamos pensado hacerlo el 5 de mayo, pero queremos que participe más gente y no queremos tener presión de la distribución y de la venta de los números. De todas formas, se va a convocar a empresarios, ya lo estoy haciendo, a una reunión para pedirles que nos ayuden a comprar billetes para que los entreguen a sus trabajadores o los dediquen a la promoción de sus tiendas o empresas. Muchas gracias. Voy a tener esta reunión el miércoles a las siete de la noche aquí en Palacio. Estoy invitando a empresarios, a 100 empresarios, si nos ayudan para dispersar, haciéndose responsables, de 40 mil números, 40 mil cachitos son 20 millones, 100 son dos mil millones de pesos. De una vez lo digo para que el que venga a la cena ya venga preparado. Bueno, esto nos ayudaría mucho, porque ellos con otros empresarios podían ayudarnos. Es decir, no es que uno adquiera 40 mil, 20 millones, él se hace responsable, pero sí podría convencer a cinco y ya no serían los 20 millones, sino sería menos. La lotería empieza en 15 días ya la venta, en 15 días, dos millones. Personales ya cajitos en Estados Unidos, cuando siguen en 15 días. Es cosa que ahora nos dice el director de la lotería, ahorita nos explica también. Pero yo estoy seguro que todo mundo va a participar y va a ayudar. O sea, conozco bien los sentimientos de los sentimientos de generosidad de nuestro pueblo y hasta la gente más humilde va a ahorrar. También por eso se amplió el plazo, porque el que no tenga los 500 disponibles puede ir ahorrando y pueden también hacerlo en familia y sólo tener el billete ya es hacer historia, porque esto es hacer historia, lo que se puede contar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Había gobiernos faraónicos que no les importaba el pueblo, venía la gente a protestar al palacio y los ayudantes. Había una corporación que se llamaba Estado Mayor Presidencial para cuidar al presidente de ocho mil elementos y ellos salían a atender al pueblo y ya le informaban al faraón. ¿Y qué era esa bulla? ¿Por qué gritaban tanto? ¿Qué pedían? Entonces el ayudante le decía al faraón, es que dicen que tienen hambre. Y contestaba el faraón y contestaba el faraón, ¿y qué es eso? Porque el faraón vivía en las nubes, tenía un palacio en el cielo. Por eso es hacer historia, porque esto nunca más debe volver a pasar, nunca más ofender al pueblo. ¿Cómo se va a trasladar un presidente en un avión de lujo habiendo más de 60 millones de mexicanos en la pobreza? Entonces, es que todos ayudemos a hacer historia. Gobierno de México. ¡Gracias! ¡Gracias!